Sí, sin duda un gran respiro en el equipo, creo que el carro en esta fecha ha estado perfecto, creo que sin duda el tema conversación ha sido los diferenciales y poner el carro a punto a estas nuevas condiciones y creo que lo hemos hecho de gran manera, las pruebas del entre semana no fueron con llantas nuevas y por tanto sabíamos que no íbamos tal vez a brillar entre los mejores tiempos, pero teníamos que tener las mejores sensaciones posibles en el carro y así fue, fuimos mejorando bastante el carro y ahora con llantas nuevas desde la Q1 se vio bastante, entonces bueno, en realidad estoy muy contento con el trabajo de todos y ahora pues la carrera muy disfrutada mañana. Hablemos de lo que espera mañana, son cuatro hits, primera vez en el año que se corre así, son más cortos, pero ¿qué se podría esperar? Sí, son más cortos, van dos hits invertidos, va a ser una carrera más movida y a la misma vez va a dar más chances para sumar también más puntos, entonces yo lo veo más bien por el punto de vista que son más oportunidades para ganar más puntos y pues qué mejor que saliendo primero, entonces vamos a ferir mañana y vamos a tratar de hacer una buena carrera.